Intensas tormentas en Maradero y en la zona. Durante la noche de ayer y la madrugada de hoy, se registraron caídas de postes, tendido de luz, caídas de árboles también, y esto afectó a todos los vecinos de la ciudad. Como podemos ver en las imágenes, los postes caídos son los ubicados en calle Malavia, entre Libertad y Tames. El servicio de electricidad ya se encuentra trabajando en el lugar para poder restablecer el servicio completo. Sobre la zona de Maipú y Serrano, voladura de techos, caídas de postes, cables del tendido eléctrico, fue la zona más afectada. Después tenemos caídas de postes, más al 400, caídas de árbol sobre Malavia, otros lugares más con caídas de árboles, la zona del penal también, tenemos caídas de postes en la zona del polideportivo y otros lugares más. ¿Se registraron algún pedido de evacuación? Estuvo trabajando Acción Social con ese tema, Yanú y María Sanmur, para trasladar a la gente, pero no se trasladaron, no querían trasladarse por el momento. Además del fuerte viento, ¿se supo de alguna inundación o algo con el tema del agua, de la lluvia caída? No, 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 el principal problema que tuvimos fue con el viento, la voladura de techos y la caída tanto de postes como alumbrado y árboles. ¿Se registra alguna otra alerta para el resto de la semana? Para la semana no sabría decirte, para el día de la fecha no, vamos a continuar con lluvias, algunas pueden ser fuertes durante la mañana hasta la tarde. Estábamos escuchando la radio, mi marido, yo llevé las nenas a la escuela, estábamos escuchando la radio y que nos entramos que el baño se había dado vuelta con la tormenta, la verdad que para nosotros no fue tan grave, pero se ve que sí, al escuchar todos los comentarios, bueno, y acá vinimos, está dado vuelta, así que vamos a ver cómo lo tratamos de sacar, a ver cómo lo podemos levantar. La verdad que fue tremendo, es algo, nunca nos había pasado, nunca habíamos visto nada igual. Mirá que está pesado el baño, tiene porque tiene todo lo que nosotros guardamos adentro, todos los apoyos, los pies de la sombrilla, todo y la verdad que lo voló. Fue únicamente el carrito del baño lo que se les voló a ustedes. Sí, 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 gracias a Dios, sí. A comparación de lo que ha pasado en otros lados, esto no es nada, porque nosotros, bueno, es un baño, hay cosas peores.